Comenten Muy cordial Muy cordial Muy cordial Voy a recatar Bomba localizada Eso esta perturable Ahí dale Ahí dale En donde Los mata totalmente Parece que no hagan abrir Si lo supuso Pero tenemos Sledge No ha abierto la pared Ay si fue puta Sledge Es verdad Por eso perdemos La puta Acá hay uno maricada Acá hay uno Tienen caballera Ahora no Posiblemente no sabemos Tengo miedo Carajo esta abierto un huequito Dron en movimiento Ahora Ahora ponte en posición Puta perra malparido hijo de puta Buenísima Adentro luces Estaba en el camino Estaba en la escalera Estaba en la escalera Plantado Caballera tía Caballera Esperando a la granja Queda uno de los enemigos Muy buena Encima muchachos Victoria para los atacantes Es que me maté a tres Por dios Bien excelsio Bien El otro donde Puta perra madre ¡Ahhh! 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 Se te quedó un cachito ¡Ahhh! Te mataron Abrió Te dije a mi reina Que no se vaya a ir ¡Pero me dejo con las maletas hechas! Pero me dejo con las maletas hechas Aquí te quedo cachito Mira Y no abrió El sedax ya no está en nuestras manos Está por parrilla Yo no veo a nadie ahí Te dije A ver si puedo entrar El desactivador está asegurado Activate un plante de adrenalina Planta homepage No tengo sedax No tengo sedax ¡Ay! Me cedo sin balas Pobre rojas Lanza humos Humos y Cuidado Por rojas Y por parrilla ¡Ahh! ¡Lanta! 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 ¿Te pasaste a la... detrás? Puta madre, ufff, qué cierto con el rea que pasó ahí Arriba se pasó en el por la ventana Uy, el que me... ¡Vamos, Axel! ¡No puedes! ¡Helajado, no me grite! No puedes, super Tranquilo, tranquilo, tranquilo No le piqué, no le piqué ¡Ah, lo chuta! ¿Dónde es, Ari? Cuando tiene que ser paciente, ¡no es paciente! ¡Dios mío! No me grite, que tengo un jefe ¡¿Qué cierto?! ¡Dios me ingeniero! ¡Por favor, dije! Cuando lance el gin, no me sigue ¿Qué pasaron? Hubieran visto la tellezada, weón ¿Qué pasó? Que acabó de pasar ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿Le pasó al lado? Pues ya sé... Los dos cegados Si uno lo veía, ¿yo qué puedo hacer? ¡Dos cegados! La belleza... Para que lo suba short La que estaba aquí colgada Estaban disparando Estaban disparando Estaban disparando a las leyes Y yo puse... Yo puse mi cuerpo para que no lo mataran ¡Estoy recargando! Pues yo detrás tuyo, Serri Con los safety's tal vez Uy, acá está abierto Acá se puede abrir Alguien... Están en el segundo piso Por habitación Habitación a Aruni ¿Aruni? Sí, 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 Vigil también Ah, ya, 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 Aruni Dos en habitación Se fue para construcción Construcción Aruni Se fue para construcción Construcción Aruni ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado por... Principal, casi por billar O tal vez roto para... Estoy hackeando el Capcar Y la Aruni Estoy iniciando hackeo Don, ¿qué son? ¿Qué ves ahí? Véigame Alguien va por Azules y va Tellez Tellez va solo y es el que plantan, ¿no? Sí Voy para allá Están detrás de la mira Capcar detrás de mira ¡Está en nuestra guerra! No, no tengo, no tengo todavía No tengo todavía Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vamos a matar A la derecha A la derecha Pensé mucho ¿Y el que piensa? Y arde ¡Ay! En Garage, Laruni ¡Qué asco! No pues, es que mala suerte ¡Garache Laruni! ¡Solo está ahí! ¡Mira el objetivo! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Plata! 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 Defensearis ¡Plata! ¡Hol! ¡Hol! ¡Aliados neutralizados! ¡Si guys por haceros caso muero! ¡No! ¡No mames! Cora disposición Cambiaremos la rutina BSE colocando El objetivo listo Cirar la puerta ¿Están abriendo allá? Muerte no. ¿Hay glass? ¿Está contigo cerdito? ¿Fue por la puerta? ¿Facto el blackboard? Está ahí por balcón, por el bridge. Hay gente. Y por construcción también. Sí, hay alguien en construcción. O sea, en la ventana. Ventana de SCTV, más bien. Entra. Golpea en la ventana de construcción. Cuidado, Bicel. Apoyo, apoyo, apoyo. Su posición está comprometida. Y apoya, ¿no? Uy, no, no. Mentira. ¿Desde dónde abrieron la ventana? What the fuck. ¿Qué es? Que es, ¿qué van las caras? ¡Estoy recargando! ¿Está baj...? ¡Uh! Que badito, pero por favor. ¿No entra en la caja? ¿Keya lo mostraba? Sí, estaba bajo, porcha. ¿Qué es, qué? ¿Lo mostraron? Javier Ocach de Alemania Muerto uno por ventana de escaleras Abren el piso Hay un Hay un balumba Hay un bandit Un blitz perdón Está en blitz, blitz por balcón Muerto el blitz Uy, qué tindio tú, qué tindura ¿Hach de Alemania, creo? ¿O dónde? ¡Hijo de puta! En el primer piso ¿En qué parte? ¿En billar? ¿Billar? ¿O qué? O acá ¿O de pronto aquí? No, 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 ya subió, ya subió Ah, quedan dos todavía Yo es que pensando que quedan un Sí, se llegan a lanzar por el hatch de Alemania ¿Me dicen, porfa? Ok, ok Cayó Alemania ¿Qué? Otro, otro de Alemania Otro de Alemania De Alemania también el otro está Alemania, Alemania Uy, sí, ahí está, ahí está Ahí está, marcando rojo ¡Ah, marica! ¡Wooosh! ¡Wooosh! Esa era la estrategia Llevarlos hasta allá ¡Wooosh! ¡Qué lindo! ¡Wooosh! Yo estaba, yo estaba volteando la tortilla ¡Wooosh! ¡No, no, juego! ¡No me llamen de trabajo! ¡No me llamen, yo te llamo! ¿Dónde han visto? En ningún lado Eh, hay hatches de cocina Cocina Buenísimo Voy a zumbar o tú para que caigan Eh, chaquetas Muerta dos cabezas Vamos a ver a molestar Ahora sí abrieron hatch de talleres con Excel Van a atacar por cuevas, muchachos Cuevas Están droneando cuevas El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Cuidado Cuidado Que ya se puso uno Van, ahí se los escucha Buena Uno Puede que vengan más No, no vi a nadie, marido Te estoy respaldando Gracias Aquí no hubo más Tenemos el FED En cueva ¿Tienen info o no? No, no hay info por el momento Yo no he visto a ningún atacante Ok Yo estoy en cocina Por si lo no Quiero aquí ¡Ganamos! ¡Woo! No cantes victoria Ahorita es un hacker y se activa todo Y empiezo a volar Y nos mató todo Dispararon Faltan 15 segundos Está ahí afuera del bridge Guad Está ahí Está arriba Quipo los hacks Cuidado Quedan 5 segundos Está arriba En realidad es ustedes ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Woo! ¡El limite de tiempo superado! ¡Vamos! ¡Uy, marica! ¡Qué bien! MVP ¡Ay, gano! Bueno, sí, se lo merecí ¡Eeeeh! Te quiero quesito Te quiero yo Y tú a mí